A tomar la punta, ataca Lady Peral por la parte interna, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Secret Temptation, en el cuarto Shine Memories, en el quinto intenta movilizarse a Battle Hero, luego lo viene haciendo la número 10, la lliga Awesome Marina, dejando un poco más lejos a My Real Dream junto a la lliga The Money Machine, dejando un poco más atrás a Beach Ready, en los últimos lugares está la lliga Spring Breaker, 22-4, el primer cuarto de milla, Lady Peral por dentro, con Sectus por el centro, están perdiendo la punta, Shine Memories está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse a Battle Hero, en el quinto por dentro, Estela lleva Awesome Marina, luego trata de acercarse My Real Dream por la parte, Estela está bien duro tratando de pasar al cuarto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, es la cuarta competencia de la tarde, Lady Peral está en punta, con Sectus sigue persiguiendo a Shell Memories, trata de meterse en la pelea y mejora a Battle Hero, junto a la número uno, se defiende el tres en la punta, ataca con Sectus y viene volando a Battle Hero, con Sectus contra Lady Peral, dominando con Sectus, insiste, ahora el once la lleva a Battle Hero, a Battle Hero, por fuera aquí está la raya, ganó con Sectus. ¡Gol!